Hola mi queridísimo Leo, bienvenido, bienvenida y muy contenta de estar acá de nuevo con ustedes. Gracias por toda tu compañía, por todo tu amor, por todo tu cariño, por los mensajes que me has enviado durante todo este tiempo que tuve que ausentarme por motivos de fuerza mayor. Pensé que inicialmente sería una semana, dos, tres, pero pues me llevó más tiempo del que pensaba. Pero bueno, muy feliz de estar acá nuevamente contigo, compartiendo aquí estas lecturas en tu energía, en tu presencia, en tu esencia y en tu conciencia. Te amo Leo, muchas gracias por estar acá, por estar acá conmigo de nuevo. Y vamos a comenzar con un mensaje de ángeles, de ángeles y cristales para ti. Tenemos el cristal a Patita que te habla del progreso, de la perfección. Todo no tiene que ser tan perfecto, disfruta el camino, el camino. No te enfoques tanto en que lo tienes que tener, que tiene que ser así, que tiene que ser perfecto. No, disfruta del camino, disfruta del viaje y todo va a ser mucho más placentero para ti. Conexión muy fuerte con el color azul, te la recomiendo. Y la conexión con el arcángel Gabriel, trabájame este quinto centro energético. Y vamos con este oráculo, dos cartitas, vamos a sacar dos cartitas. ¿Qué mensaje hay para ti? Leo, sol, luna, ascendente o Venus. Vamos, dos cartitas. Mira, comienzo de prosperidad, de nuevas alianzas. Hay algo que tú sembraste o vas a sembrar y te va a dar excelentes resultados. Y mira, tenemos esta energía muy conectado, colores marrón, muy conectado con energía color dorado, que tiene que ver mucho con esa energía del sol, que es tu signo regente. Así que ponle la energía a eso que tú quieres emprender, que tú quieres hacer. Y para darte una guía, para darte una pista, de acuerdo con esa misión que puedas tener en este momento, ya el nodo norte entró en el signo de Aries, que también es un signo de fuego como tú. Todos tenemos a Aries en nuestra carta natal, solo que la diferencia es en qué casa se encuentra. Así que revisa en tu carta natal, en qué casa se encuentra, porque es allí durante año y medio hasta enero del 2025, a partir de ahorita de esta luna nueva que tuvimos el 17 de julio, entra a actuar allí. O sea, que es allí donde debes poner tu acción, tu enfoque, toda tu energía, aparte, pues, de los proyectos que también tengas. Te recomiendo mucha conexión con el sol, porque esto te va a ayudar a fortalecer más tu plexo solar, el citrino, muy recomendado para ti. Te vas a dar, vas a ver estos frutos, los vas a coger, los vas a cosechar, tú los vas a disfrutar, esto te va a traer gran alegría, satisfacción. Veo también esa cosecha con alguien, alguien nuevo que esté llegando para ti. Veo una conexión de llamas gemelas y veo acá que pronto te vas a dar cuenta de algo muy importante o una gran noticia o una revelación sale a la luz. Tienes la luz, tienes la claridad para comenzar todo aquello que tú quieres y conectar con la divinidad. Ese número 19 me habla de un comienzo y de esa conexión con el número 9, que es una conexión espiritual, una conexión con el infinito. El número 9 es un número muy, muy especial. Estás terminando un ciclo para comenzar otro, lleno de luz y de alegría, de bendiciones, milagros. Llegan para ti, Leo. Leo, me encanta, me encanta esta alegría que estás irradiando en este momento. Y vamos ahora con el tarot, ¿de qué nos habla tu energía? Vamos a ver a nivel general. ¡Guau! Pero energía es lo que tienes acá. Mira, saltaron estas dos cartitas, se quedaron acá en mi mano, saltó este haz, este haz de fuego como tú, haz de bastos. Es hora de comenzar muchas cosas, pero no has querido comenzar. Digamos que como que lo has pospuesto o hay una nueva oferta que viene para ti y tú le das como la espalda, puede ser algo en temas laborales, de trabajo, que tú más bien dices, no, yo como que quiero viajar, quiero distraerme. Entonces, para que estés como muy atento allí, vamos a ver qué nos dice sobre esa propuesta. Mira, de pronto algunos de ustedes dejan pasar esa propuesta porque están de viaje o no la quieren o muchos dirán, no, qué presa, para este trabajo tengo que estudiar mucho, no quiero. Y mira que puede ser una muy buena propuesta que estés dejando pasar. Sí, es bueno que te dediques tu tiempo, pero hay algo bien importante acá, que si decides esta propuesta que finalmente puede ser un reto, y mira, estas dos cartitas me salen juntas, que puede ser un nuevo trabajo que te propongan de afuera o que tú lo quieras hacer. Entonces, no lo pospongas más. Ponle atención a eso, que sí, debes estudiar un poco para pasar un examen en caso de que sea un trabajo para alguien. O, si es tu proyecto, pues repasa lo que tú tienes, repasa lo que has hecho, porque aquí la mano divina te está extendiendo, te extiende la mano para entregártelo. Conecta muchísimo con tu intuición, porque tu intuición te va a aclarar las señales, te va a ayudar a ver la realidad con otros ojos, de luz, de iluminación. Trabájame mucho la meditación. Te recomiendo mucho la energía, la conexión con el citrino, que te recomiendo la meditación, la intuición. Te va a ayudar a ver cosas que no habías podido ver por el momento. Nuevos trabajos o nuevas ideas para tu trabajo o tu proyecto, que te van a ayudar demasiado. Veo también alguien, puede ser una mujer, pero no necesariamente que te haga esta propuesta, o te ayude con ese trabajo, o un proyecto que tengas con una mujer también, como muy sabia, tal vez sea un poco mayor, o si no es mayor en edad, es una persona que es muy buena asesora. Muy asesora, tiene muy buen conocimiento sobre el tema que están manejando. Mira, tenemos, Leo, tu carta. La conexión con la fuerza, la inteligencia, conecta con esa fuerza interior, Leo. Mucha inteligencia, mucho poder, mucho entusiasmo, intuición, sagacidad. Debe ser muy, muy sagaz con esos nuevos pasos que tú vas a dar, pero pilas ahí, que no te dejes llevar tanto por el impulso como por las pasiones, porque te puedes estar perdiendo de una oportunidad muy, muy buena. Mira, mira, y tenemos dos ases juntos, as de espadas y as de bastos. Nuevos comienzos definitivamente llegan para ti. Esto es una noticia que va a marcar un antes y un después en tu vida. Así que analízalo muy bien, con inteligencia, cabeza fría, porque puede que esto te empiece a mover el piso, no tengas claro y tú digas, me siento atado, no sé qué hacer. Tengo un conflicto emocional, cosas del pasado, no me dejas avanzar. Así que por eso te recomendé al principio. Conecta con tu intuición, con la meditación, con tu saber interior, con tu energía. Esa energía femenina que te conecta con la creatividad. Cuando hablo femenina no me refiero solo a mujeres, sino si tú eres hombre, también conecta con esa energía intuitiva y de creatividad que te va a ayudar a quitar una venda que tienes en los ojos, que no has podido ver, está enfrente de ti y no has podido ver para que tú puedas ver realmente la luz o darte cuenta de una verdad que estás buscando, una idea, una noticia que está por llegar a ti. Y cuando te digo de verdad, una claridad, puede ser que estemos hablando de ese autosabotaje consciente o inconsciente o literalmente de alguien que esté boicoteando como tus buenos pasos, que esto es lo que te ponga dudoso. Dudosa, es una persona muy hábil, muy sagrada, así que la invitación es a que tú también lo seas. Pero hay que quitar estas cadenas, esas atadoras emocionales y mentales que están acá. En tu plexo te cogen las manos que no puedes actuar, interactuar. Entonces ya sabes que ese trabajo con la intuición, el trabajo con la energía del sol, recibe mi baño de sol para que conectes acá en tu plexo solar y puedas tener esa autonomía, ese valor. Esa energía es el liderazgo que a ti te caracteriza y que te hace brillar. Noticias, noticias contundentes, fuertes que llegan de trabajo, trabajo de proyectos. Me gusta que esto va a causar una transformación en tu vida. O sea, sí o sí vas a dejar, mira, esta persona, tú te desenvuelves con esta persona con demasiada inteligencia. Tú tienes el poder, el control, el dominio sobre esta situación. Así que si esta persona te quiere controlar, te quiere manipular, te quiere decir mentiras, tú lo dejas atrás, tú lo dejas atrás, tú te abres a tus nuevos caminos a recibir esa noticia que va a ser una transformación muy fuerte, muy fuerte en tu vida y todo es para bien. Sueltan las cadenas, sueltan las ataduras porque lo mejor, lo mejor llega para ti. La satisfacción, la realización personal, la realización sentimental. Y aproximadamente vamos a hacer lecturas para la parte sentimental, que yo sé que te gusta mucho que lo revisemos, sino que ahorita quise hablarte como de todo un poquito para que tengas presente esta energía que comenzamos para este segundo semestre. Así que realización, éxito, celebración, una conexión muy importante de realización que llega a tu vida, negocios, trabajo en equipo, puede ser con esa persona, con ese socio o que con esa nueva pareja que llega podría ser del signo de cáncer, Scorpio, Pisces, Tauro, muy fuerte, Virgo, Capricornio tal vez, en donde hay alianzas, hay esa camaradería, esa compinchería, hay un entendimiento en donde tú vas a liderar este proceso y donde te va a llevar a una verdadera realización personal y satisfacción emocional, laboral y sentimental. Así que, mi queridísimo Leo, me encantó tu lectura, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura, Leo.